Muy buenas noches, Trauma, ahora como campeón de lucha de Evo Real con tu hermano como siempre, el divorcio entre los parientes sale sobrando, pero el día de hoy felicidades a ustedes con este nuevo campeonato. Sí, gracias, contentos de estar en lucha libre real y que se dio esta lucha, como lo dijimos, los títulos son para exponerse, no para estar figureando como le estaban haciendo estos babosos del fresero y Iguana. Los problemas que tengan ellos a nosotros no nos interesa, pero qué bueno que el comisionado dijo que sí, y aquí está la prueba, los campeonatos con los hermanos Trauma. Explotar ahí las diferencias que tenían Mr. Iguana y el fresero, pues les abrió la puerta a estos campeonatos. Así es, como lo mencionan, mira, al final de cuentas, si se quieren matar entre ellos, sus problemas que tengan no me interesa, a mí aquí hay que venir a desquitar lo que paga el boleto el público, y estos campeonatos es gracias a lucha libre real y a la gente, a la epidemia de Roma que siempre nos apoya. ¿Es ganar como sea? Así es, tú mismo lo estás diciendo, ganar es ganar simplemente. El día de hoy se llenan las cosas, es una pareja de las más sólidas la que tiene los traumas. El día de hoy... El día de hoy se da una victoria más, se encuentran dos grandes rivales. Sí, rivales muy difíciles, sobre todo el fresero de mucho tonelaje, muy fuerte, pero afortunadamente obtuvimos la victoria. Nos quedamos con la duda sobre la transmisión. ¿Mr. Iguana efectivamente arrancó la máscara del Trauma segundo, o el Trauma segundo tenía la máscara floja? Mira yo, la tuve de floja, hubo un momento donde me la alcanzaron a desamarrar, durante la lucha. En el momento de querer, sorprenderme, yo creo que era una hurraca. Yo quise depositarlo para, perdón, para la desnucadora. Y ahí yo creo que por su temor me jaleó la máscara, y afortunadamente para nosotros fue bastante favorable. Son los campeones de lucha real, y ahora pues a defender los campeonatos contra quien sea. Así es, hay nuevos campeones de parejas en lucha libre real, y con todo gusto, en lucha libre real o en cualquier otra empresa, estamos a sus órdenes para exponerlos. Muchas gracias. Para los traumas, para, bueno, para todos, ¿cómo inicia el 2020? Pues mira, déjeme terminar primero bien el 2019, todavía hay compromisos que cumplir, y ya para el 2020, pues por lo menos echamos siempre toda la positividad. Así es, yo creo que hay que empezar el año con salud, no es lo primordial, ya lo demás es secundario, pero a seguirle echando ganas, a seguirnos preparando, y que la epidemia trauma siga por todo el mundo. Muchas gracias, y pues un saludo para la página de lucha libre entre nosotros. Gracias a todos los seguidores de lucha libre entre nosotros, gracias por seguir también en la página. Saludos y abrazos de la epidemia trauma, gracias.